Bueno, he visto con preocupación que hay una gran profusión de vallas, afiches y cualquier tipo de propaganda política que está apareciendo en la ciudad de Santo Domingo. Y esta ciudad, en el gobierno municipal o el gobierno local, como le llaman, durante la administración de Roberto Salcedo, se pudo controlar y eliminar ese tipo de cosas. Totalmente la ciudad quedó limpia en la campaña. Se prohibió, se hizo una campaña de motivación, porque esa es una agresión visual insoportable. Pero aquí en la ciudad de Santo Domingo, todavía en el distrito, eso no está tan, 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 tan. Pero sí se nota que hay presencia de muchos afiches, campañas y vallas. Pero donde sí hay una profusión insoportable es en los pueblos. Yo pasé por San Francisco de Macorí la semana pasada y eso es una selva. Ahí hay en el piso, en la pared, en los cables del tendido eléctrico. Entonces hay un movimiento de los alcaldes de los municipios del Gran Santo Domingo, que persigue que la Junta debe motivar una campañita a los fines de evitar que eso vuelva al pasado, cuando eso era insoportable. Fíjense cómo le digo que aquí en el distrito todavía eso no es una agresión total, pero se nota que han ido apareciendo por diferentes partes. Ojalá que la Junta se anime a hacer lo que tiene que hacer y hacer una campañita con los partidos, porque no lo puede hacer con los candidatos ni con los precandidatos, sino con los partidos, para hacer conciencia de que ese tipo de cosas hace más daño que viene. La verdad es que, como usted dice, hay una agresión visual y la verdad es que aquí debería de cambiarse el estilo. Ahora, por ejemplo, las redes, que es menos como dañino, se puede ser más creativo. Claro, no todo el mundo tiene acceso a Internet todo el tiempo y entonces hay sectores de la sociedad donde se puede dispersar la publicidad. Pero hay que hacer más creativo. Mire, don Freddy, el sábado, por ejemplo, hay que acabar con eso. El sábado yo salí a hacer una diligencia y yo duré mínimo 45 minutos en un tapón. Porque ahí estaba el PLD, la Fuerza del Pueblo y comparsa, haciendo bandera y fuñenda. Y ellos, como si nada, agarran y cierran una calle. Y ellos cerraron una calle y yo estaba ahí parado, ahí, gastando gasolina y perdiendo mi tiempo. Y eso no puede ser. Y ahora, de aquí para allá, ya esto arrancó. No salga los fines de semana porque en cualquier lugar se va a encontrar con tremendo tapón y una bulla del carajo. Sí, sí, sí. Y entonces, no sé, como que tiene que ser más novedoso. Usen las redes. Pero aparte de eso, señores, usen los medios de comunicación, hagan debates, pongan sus ideas, para que la gente, más que ser agredida con un tapón o agredida ahí con una valla que no te dejan ni caminar, mejor escuchen sus ideas. Sus ideas. Ojalá que tanto la Junta de Central Electoral, digamos, junto a los ayuntamientos, puedan hacer un trabajo para ver cómo, incluso, hasta se gasta menos dinero innecesariamente. Sí, hombre, sí, eso hay que hacer. Es a la Junta que le corresponde tomar la iniciativa, pero los jefes de partidos debieran motivar a su dirigente, a su candidato y precandidato, a no caer en la tentación de dañar la imagen visual. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Con la demostración de, digamos, de... que está dando el gobierno, no quiero decir una palabra destemplada, pero con los recursos que está utilizando el gobierno, capaz de cualquier cosa, a los partidos de la oposición no le queda de otra que poner su valla y salir a Cebuya. Porque la verdad es que yo había visto competencia desigual, pero como ahora yo no me he visto cosa igual. Y usted no ha visto nada porque esto apenas está por comenzar. Empezando que está. Mire, Mundo, hablando de campaña, justamente cuando faltan cuatro días para las elecciones nacionales en España, hoy miércoles 19, se va a dar el segundo debate entre los candidatos. El candidato del Partido Socialista Obrero Español, el presidente Pedro Sánchez, y el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Fayhoff, son los que debieran participar. Sin embargo, es un debate inusual el de hoy. ¿Por qué? Porque el órgano electoral dispuso un solo debate y ese debate se dio ya el lunes pasado o el domingo pasado. Ok. Y lo ganó el candidato del Partido Popular ampliamente, como habían pronosticado las encuestas de que Fayhoff tenía un mejor discurso, una mejor propuesta y tenía el favor del pueblo. Pero esta vez, la iniciativa no es del órgano electoral, es del presidente Pedro Sánchez, que perdió el primer debate. Entonces se inventó un segundo debate, pero va a tener que hacerlo solo. porque Fayhoff dijo que no, que él no va a participar. ¿Y para qué le va a dar la oportunidad de un auxilio rollo? Exactamente. Entonces, lo que se dice en la prensa española es que Pedro Sánchez viene con un discurso muy agresivo y que se va a hacer acompañar de dos líderes jóvenes. Tiene una mujer que es la alcaldesa de Madrid, que es de su partido, y otro dirigente congresual que también tiene muy buena presencia en lo que es la proyección política. Entonces, se va a hacer acompañar de esos dos dirigentes y van a hacer una especie de choteo, sacándole todos los trapitos al sol al candidato del Partido Popular. Eso es lo que dice la prensa. ¿A qué hora va a ser eso? Con hora de aquí, don Freddy, que usted me confundió los otros días. Bueno, hora de allá, 10 de la noche, son como las 5 y media de la tarde. Las 5 y media, hay que buscar ese debate. Sí, hay que buscarlo. Debe ser interesante. Y si no lo puede ver directo, eso lo suben a las redes de una vez. YouTube, sí. De seguido. Pero es interesante porque ha sido una campaña muy movida. Pedro Sánchez es un político que se ha aferrado con uña y diente al poder. Él convocó esas elecciones que son adelantadas porque las encuestas decían que él andaba muy mal y perdió en las elecciones municipales. Perdió de calle. Entonces, él quiso adelantar las elecciones y ya son el domingo. Vamos a ver. El que pueda ver lo que lo vea porque sobre todo los políticos de aquí del patio que pueden aprender alguna cosa. Yo diría que sería maravilloso que los partidos polígicos... Mire, don Freddy, a mí la verdad es que me encanta la televisión española. Los debates son maravillosos incluso entre los propios periodistas. Usted ve entre los periodistas debates ideológicos. Ideológicos. bien fundamentados. Yo creo que ciertamente como usted dice, eso ayudaría mucho a los políticos de acá que la mayoría de las veces cuando van a los medios de comunicación es hablar chimesito de barrio de poca trascendencia y no expone nada fundamental. La mayoría ni siquiera habla y gana 30 cuartos y uno quiere que ese modelo, esa cultura política cambie en la República Dominicana por supuesto. Para poder conceptualizar hay que estudiar qué es lo que deben de hacer todos. Así es. Incluso, don Freddy, yo no sé qué ha pasado porque la propia ley electoral y la ley del partido político establece que uno, una parte importante de los recursos que la Junta entrega a los partidos políticos es para la formación política. Sí. Y debería en consecuencia haber una constante instrucción política de cursos, de diplomados, hasta de maestrías que patrocinaran los partidos políticos utilizando los recursos que le entrega la Junta Central Electoral. Pero evidentemente como aquí tampoco es obligatorio ni hay ninguna consecuencia el dar la información de lo que se hace con esos recursos y que esté adecuadamente sustentado con sus facturas. Entonces, bueno, los partidos hacen lo que les da la gana con ese dinero y eso la verdad es que no está bien. Mire, se nos quedó una buena parte del material que teníamos dispuesto para el programa de hoy pero en lo posible lo daremos mañana. Es un artículo que escribió una periodista apellido Espinal Yanese Espinal en el periódico El Caribe donde presenta lo que ella llama como los hombres del presidente Luis Abinader la gente más cercana políticamente entre los que están Paliza Yayo el director de impuestos internos más ese que está a la derecha ¿cómo se llama? Ben Gochea Ben Gochea que es el genio de la propaganda Es un equipo muy malo del gobierno Un equipo pero ganó es malo pero ganó tiene el poder No, no el PLD le dio el PLD te lo digo Yo le respeto eso pero mañana le hablamos un poquito de eso porque se nos terminó el tiempo Si se equivoca se lo van a quitar de nuevo Señores, gracias hasta mañana ¡Gracias!